El Archivo Nacional de Estados Unidos exhibió este martes por primera y única ocasión el original de la película El Asesinato del Expresidente John F. Kennedy, ocurrido el día 22 de noviembre de 1963. La película se cree es el original de la cámara que fue firmado por Abraham Zapruder en Dallas. Tenemos la cinta almacenada a 25 grados Fahrenheit y 30% de humedad en un lugar cerrado para preservar el color y para reducir la deterioración de la base de químicos. Dijo Alan Lewis, experto en preservación audiovisual de los archivos nacionales. También tenemos en una mesa una copia de la película que entendemos fue hecha del original que estaba en posesión del servicio secreto de Estados Unidos, decomisada por la Comisión Warren, en el examen de las circunstancias que rodearon el asesinato del presidente. La copia tiene seis cuadros más que la película de Zapruder en la que se puede ver la caravana de autos antes del atentado. Las imágenes no aparecen en la versión original debido a que, según el experto, fueron dañadas en un laboratorio. Los dueños de la película recientemente contrataron a una empresa comercial para crear una versión de video de la historia del film que, según entiendo, estará disponible a finales del mes en la tienda de videos, dijo el experto. Recientemente, la familia de Abraham Zapruder demandó al gobierno de Estados Unidos el pago de 18 millones de dólares por la adquisición del documento histórico que permanecerá en los archivos nacionales de Estados Unidos. En términos generales, los seis cuadros perdidos de esta película, que se conserva en excelentes condiciones, no aporta nuevos elementos en la investigación del asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy. En Washington, Gregorio Meraz, ECO.